Como consecuencia de la investigación que se estaba realizando, se dice que fueron detenidos tres indigentes que están allí en la zona de la terminal nueva, pero también ellos están señalando que los golpearon en el momento del interrogatorio y todo esto también está en la mira de la justicia. Nosotros estábamos acá durmiendo y vinieron y lo arrebataron, la policía, y lo pegó rotundamente mal, lo pegó, la policía lo pegó mal a nosotros. ¿Pensaban que habían sido ustedes o...? Pero, nada que ver... ¿Cómo, perdón? Andaron buscando a otro porque supuestamente no entré y se rompieron todo eso ahí y mi primo no estaba, ya había en la casa de mi tía. Acá era para guiar unas cosas. Y abajo empezaron a romper y todo ahí para buscar lo otro. Y no había ningún otro, éramos nosotros dos, los tenis tiernos en el suelo. Y mientras rompían ahí, no nos dejaron levantar, nos pegó en pataón en el suelo, así, con los borseguis, en la espalda. Y nos veníamos con las manos para adelante y abajo, abajo, descalzos. Y sí, estamos durmiendo. ¿Pensaban que habían sido ustedes los que habían atacado a la mujer? Sí, pero nada que ver. Ni sé que la mujer, ni cuál, nada que ver. Y vinieron y se la agarraron con los otros. Y lo pegaron una paliza de loco a la policía. Con 66 años que tengo, ¿cómo me pegaron? Ahora tengo que ir de nuevo al Raúl, tengo todos los papeles. Que vean, que firmen. ¿Por qué los pegan así a nosotros, a los viejos? ¿Eh? ¿Por qué los pegan? Gracias, amigo.